El Grupo Zahorsky es fiel al modelo basado en la conexión entre empresas y formación. Dispone en Alemania de su propia fábrica de formación, donde los propios trabajadores alcanzan esa capacitación precisa para desarrollar su labor con eficacia en la empresa. De hecho, varios jóvenes que ahora inician su andadura en esta planta han tenido la fortuna de formarse en ese centro y pasan a formar parte de Zahorsky para trabajar con un contrato estable. Un modelo de formación en la empresa en la que estamos trabajando desde el Gobierno de La Rioja con el objetivo de definir una posible línea formativa con perfiles y familias profesionales específicas que se integre en nuestra planificación educativa de formación profesional. La Rioja agradece la decisión del Grupo Zahorsky de invertir y apostar por esta tierra. Y me gustaría, además, ya que está aquí el ministro de la Embajada de Alemania, invitar a otras empresas alemanas a que sigan su ejemplo. La Rioja, tengo que decirles, que ofrece una posición estratégica en el norte de España. Ofrece suelo industrial a precios competitivos, ofrece apoyo de las instituciones y, sobre todo, algo que hoy día podemos presumir de ello. Ofrece también un clima de diálogo social. Gracias. 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 Gracias.